La contaminación ambiental en Aguascalientes es un problema creciente debido al alto número de automóviles en la entidad. Al cierre del 2023 se registraron 758.533 vehículos, según la Secretaría de Finanzas del Estado, lo que implica un vehículo por cada dos habitantes, considerando una población de poco más de 1.5 millones según el Consejo Nacional de Población. Esta alta densidad vehicular contribuye significativamente a las emisiones contaminantes. La mayor parte de estos vehículos se concentra en la capital del estado, con 547.900 unidades, seguida por Jesús María con 66.200 unidades y Calvillo con 30.200. Municipios más pequeños como San José de Gracia, Cocío y Tepesalá tienen un número mucho menor de registros vehiculares. Esta concentración agrava los problemas de tráfico y contaminación en las áreas más urbanizadas. El tipo de vehículos predominantes también influye en la contaminación. El Inegi señala que el 61% son automóviles, el 23.7% camionetas y camiones de carga, el 14.7% motocicletas y solo el 0.5% autobuses. La dependencia de vehículos privados sobre el transporte público aumenta las emisiones contaminantes. Ante esta situación, se plantea la posibilidad de implementar el programa Hoy no Circula, similar al de la Ciudad de México, que restringe la circulación de vehículos según la placa en ciertos días para reducir la contaminación y el tráfico. Este programa podría disminuir la cantidad de vehículos en circulación diaria y mejorar la calidad del aire en Aguascalientes. Sin embargo, la implementación del Hoy no Circula requiere considerar cuidadosamente la infraestructura del transporte público y la aceptación ciudadana. Es esencial realizar estudios sobre su impacto potencial y campañas de concientización para la población. Explorar soluciones como esta podría ser un paso importante hacia un ambiente más limpio y sostenible en Aguascalientes. Con imágenes y edición de Betty Torres, informó para Quiero TV, Christopher Alba.